La siguiente presentación lleva el sello de Adelina Bayer. En el inicio del mes de diciembre, en el que se multiplican acontecimientos sociales y despedidas, la propuesta de Adelina Bayer incluye colecciones de moda y accesorios que bien valen la pena. En imágenes Gabriela López, luciendo un dúo de Gaza, de top con pasamanería artesanal y pantalón palazo con guardas de entre dos. Los accesorios de moda exhiben los siempre vigentes, plateados y negros, superposición de gargantillas de gran efecto visual, vincha de strass para el cabello, además de aros, pulseras y anillos. La carterita Clutch es tendencia. ¿Qué le parece esta mini de paillettes en tonalidades beige y cobre que hace un buen dúo con la remera de tejido artesanal con destellos de lurex? Los accesorios de moda ostentan mucho cobre como color de base, aros, gargantilla trenzada, peto con dije de piedras facetadas, cadenas y strass, multiplicidad de pulseras finas, algunas combinando strass, a lo que se suma una original carterita de flor de organza. En la vista final, nuestra modelo se luce con un vestido largo de Gaza, para el que se eligieron accesorios en diversidad de matices de verdes y dorados, gargantillas de lágrimas de piedras combinadas con strass, brazalete rígido, pulseras y anillos, se suman a este romance de delicados colores, al que se agregan el shawl de Gaza e hilos de seda, y la cartera rígida con diseño de sobre. Esperamos hayan disfrutado esta presentación. ¡Gracias!